11 Matías Martín, el 1 Navarro Montoya, 2 Medeo, 3 McAllister, 4 Vivas, 5 Junta, 6 Fabri, 7 Martínez, 8 Saldania, 9 Elquili González, 10 el Capitán Márcico, 11 Claudio Pol Canilla, el entrenador Silvio Marsolini. Aquí están, estos son los titulares, los 11 de Huracán del profesor Javeguer. El 1 Gutiérrez, 2 Barrios, 3 Pineda, 4 Vátimos, 5 Roger Morales, 6 Juntini, 7 Marini, 8 Fernández, 9 Guerra, 10 Conti, 11 Flores. La orden de Rusia, el partido ya está en marcha, la tiene el Beto Márcico. Lo buscaba Canegi, se anticipa a Vátimos, intentaba el kill y le saca a Barrios. Ahí está luchando la pelota Junta, lo tomaba Marini, el tiro libre para Boca. Para hacerlo el Beto Márcico, lo molestaba Marini, no podía Conti, si Saldania, aquí aparece Vivas. Pelotazo para Márcico, Barrios que la saca. Ahí estaba luchando Saldania, la tiene Conti. Pineda. Matías Martín, ¿quiénes están en el banco con Marzolini, por favor? Herrera con el 12, el 13 Gamboa, 14 Pico, 15 Escoto, 16 Yami. Guerra. Macalister, Morales, se la pellizca Cristian González, sale Barrios, ha apurado. Aquí está apareciendo Saldania, metió para el Cani, lo busca Martínez, no puede Chuntini. Ahí está Martínez por el primero, viene Gutiérrez, salva la anguila, se salva Huracán. Nuevas naftas, eso óptima fase 2. ¿Por qué cargar menos? La primera oportunidad del partido y es para Boca, Saldania, Canilla, no puede Barrios, la pelota le queda justa a Martínez, la toca a un costado para Canilla y era gol de Boca. Martínez lo quiso hacer él. Ahí está Martínez, levantó la vista y prefirió darle él de zurda. La tajada de Gutiérrez, a punto estuvo Boca de llegar a la red. Los suplentes de Ivacán Matías. El arquero es Marigauto, el defensor es Corbalán con el 13, los volantes son Gendulain y Gauna con el 14 y el 15, el 16 es Sergio Arias, delantera. Este es González. Corre Canigia, corre, la pelota va para Cani, se viene de Boca y se va cerrando Martínez. Los plateístas que se levantan y Martínez que se arreglaban y ya está Manteca, llega Chuntini. El Doc Paenza se arreglará para esta. Yo nada que ver. Apareció por fin el pelotazo, encontró el espacio la gente de Boca. Aquí viene Canigia, Barrio, levantó la vista Cani y lo vio a Martínez. Chuntini, lo toca, no hay falta. Martínez tardó mucho. Aquí está el Beto Fernández, se viene Huracán, el Beto, salva Navarro, Montoya, el arco de Boca. La primera llegada de Huracán, Norberto Fernández. Y está empezando a aparecer algún hueco en la defensa de Boca, alguna grieta, más por errores propios que por lo que ha producido Huracán. Barrios metió la mano, lo indicó Taibi, lo cobró Rusia. El partido está empatado 0-0 y por abajo que Matías. Por abajo todo charla, todo comentario. Lo que más hincapié Marzolini es al Kili González, para que se lo lleve al Beto Fernández, para que lo meta lo más cerca de su propia área posible. Lo buscaron a Canigia, se la entrega Martínez, gana Barrios otra vez. Ahí está apareciendo Márcico. La pisa contra Roger. Sigue Márcico, se viene el Beto, se viene el Beto y se viene Boca. Ahí está Saldaña, metió para Márcico, para Canigia. Ahí está Kari, penal. Pero claro que sí, lo estaban tomando Adrián. Penal para Boca. Márcico, se viene loない, foram las elmar cuando te va. ¡Feliz ha sido Coletario, se viene lo delval! ¡Feliz ha sidoancionada enём! ¡Feliz ha sido Coletario, se viene lo imprimido nuestro Neal, exactamente lo que tendría que hacer... ¡Feliz ha sido Caletario, se viene lo imprimido nuestro Neal! De Canigia y después Pineda que lo toca arriba y el penal que sanciona a Rusia. Habrá que verla, Adrián, ¿eh? Hay roja, ¿eh? Con el Televim, sí. Hay roja, mientras a este le duele ahí, pobrecito. ¿Quién es Junta? ¿Expulsado quién, Juntini? Ahora te confirmo. Juntini. Y Gutiérrez tiró la pelota a cualquier parte y ha empezado a degenerar el partido. Y se ganó la tarjeta amarilla, pero habrá que ver la jugada. Repaso antes, amonestados Bátimos, Marini y recién Gutiérrez. Expulsado Juntini, huracán con 10. Nos miramos con Adrián. Se va acomodando el Manteca. Gutiérrez acomodándose, la orden de Rusia. Ahí va Martínez, Martínez, ¡gol! ¡Gol de Boca! Sergio Martínez, cuando faltan 15 para que termine el primer tiempo. Boca 1, huracán 0. No sigue esperando a ver qué pasa. Elija consolidada. Con categoría, colocando la pelota a pesar del esfuerzo de Gutiérrez que se queda con el fastidio porque alcanzó a tocarla. Intuyó el arquero de Huracán, pero con categoría Martínez la puso, no con violencia, pero sí muy justa, cerca del palo izquierdo del arquero de Huracán. Macalister, lo buscaron a Canigia. Ahí está Barrios. Otra vez Macalister, insistiendo Boca, gana 1 a 0. Batimos. Lo persigue el Kili González. Y este justamente sería el momento como para que el Kili González, que no ha podido conducir a Boca, no sé si esa era la función, ocupe el lateral izquierdo y le dé una alternativa, bien abierto sobre ese costado, como para permitir la descarga de los medios de Boca, que están siempre preocupados por buscarlo a Canigia o a Martínez. Epa, ¿qué pasó ahí? Márcico se lo quiere comer a quién, ¿a Roger? A Roger Morales, sí. Amarilla para Márcico. La bronca de Junta y de Márcico con Rússia. Macalister para hacerlo con Bárcico. Otra vez Macalister. Martínez vino para el Colorado, le entró Macalister. Arco. La oportunidad para el Colorado Macalister. Martínez que descarga jugando de espaldas al arco, le pega el zurdazo. Barrios que se corre y la pelota que se va lejos. Aparece el Beto Fernández. Lo pudo Junta. Arrancando Conti, pelotazo para Guerra. Falta de Macalister. Hay tiro libre de Huracán. Ya nos pasamos de los 45. Un minuto y medio. Ahora tarjeta para Macalister. Va llegando Bátimos. Al segundo palo va Guerra. Se mete Corbalán. La última posibilidad del primer tiempo es para el Globo. Gana Boca por 1 a 0 con el gol de Manteca Martínez. Allí va el Pipi Bátimos. Va a saltar Barrios. No pudo con Macalister. Le queda el cabezón Marini. Navarro montó, ya controla. Pura guerra. Otra vez el mono. Una oportunidad para Huracán a través de una pelota de tenis. Mira, Barrios que quiere que cobren penal, que no es de Macalister. Y la llegada del mejor jugador del Globo. El de los botines colorados, Marini. Pateándole por segunda vez en 45 minutos al arquero de Boca. Ahí se movía Márcico. La pelota es de Macalister. La vino a buscar el Manteca Martínez. No podía Bátimos. Este Márcico se la regala a Marini. Sigue Claudio Marini. Lo persigue el capitán de Boca. Al piso fue Macalister. Esto termina siendo lateral de Huracán. Ya está molestado Márcico. Lo expulsa. Por tirar la pelota lejos. Expulsado Márcico. A los 47.50. Los 2 con 10. Sin Chuntín Huracán. Sin Márcico Boca. Y no hay nada para discutir. Márcico tiró la pelota lejos. Estaba amonestado. La misma sanción que le cupo a Gutiérrez cuando iba a ejecutar el penal Martínez. Que terminó con la tarjeta amarilla. Gutiérrez no se fue porque no estaba amonestado. Márcico sí. Y ahora el partido se acaba de emparejar. No en el marcador. Pero sí en el número de jugadores. Fabri capitán de Boca entonces. Los dos están con 10. El primer tiempo que se acaba van 49. Gana Boca 1 a 0. La metió Batimos para Guerra. Este es el cabezón Marini otra vez. Lo marca Junta. Lo persigue McAllister. Sigue Marini. Y el centro va para Guerra. La saca Medero. El lateral. Para Huracán. Frente al área del Mono. Ese es el capitán de Boca que va a tomar a Guerra. Y esa es la clave de Huracán. La posibilidad de algún cabezazo de Guerra. La metieron para Hugo. Va saltando Fabri con él. Cuando Roberto Rusio marca el final del primer tiempo. Mientras algunos siguen jugando. Gana Boca. 1 a 0. Gol del Manteca Martínez de penal. Los dos están con 10 jugadores. Expulsado Marzico. Expulsado Guerra. Ya está jugando Boca. Huracán. Gana el equipo de Marzolini. 1 a 0. Con 10 los dos. No están ni Juntini ni Marzico. La saca Vivas. Intentaba Junta. Estaba tomando esa pelota Roger Morales. Ahí domina Navarro Montoya. McAllister. Por aquí anda Martínez. Otra vez para McAllister. En el camino queda Roger Morales. Ese es el kill. Y pica Canigia. Date vuelta Cani. Ahí está Canigia para el segundo. Le pegó Cani. Se paraban. Un pelotazo bárbaro del Kili González para Canigia. La pelota que le cae es justa. No va a llegar Corbalán. Le pega con el borde externo del botín derecho Canigia. Y el estadio se había preparado para gritar gol. Yo también. Quedé tranquilo. Martínez. Sigue Manteca. Cambió muy bien para Vivas. Lo buscan a Canigia. Lo aguanta Corbalán. Sigue Cani. Metió para Vivas. Se viene Boca. Se viene. Ahí está Vivas. El centro demasiado pasado. No entraba nadie por ahí. La cosa era el primer palo. Se hace el cambio entonces. Se retira Sergio Daniel Martínez con el 7. Ingresa con el 16. Alfonso Yamí. Y este cantito nuevo que inventó la gente de Boca. ¿Cómo es? ¿Lo canto? Oh, oh. Yamí, Yamí. Oh, oh. Muy ingeniosos, ¿eh? Pineda. De creatividad, Pujero. Marini. Va para Guerra. La va sacando Vivas. Traba Saldaña con Guerra. Roger Morales para arriba. Yamí con Barrios. El Kili González para Canigia. Mano. Lo hizo Corbalán. Pineda. Se desmarca el Beto Fernández. Como decía Adrián, poco ha pasado con el Beto Fernández esta tarde. Se apura Pineda para hacer este lateral. Lo busca Guerra. La pelota supera a Medero. Fabri. Estiró demasiado. Lo fue a trabar Pineda. Fernández la perdió. Aquí está Saldaña. Pica Cani. Pica Cani. Pica Cani. La pelota para Canigia. Espérelo al negro. Espérelo al negro. Blanco y negro que se viene. Allí está Alfonso Yamí amagando contra Barrios. Estiro de esquina para Boca. Lo quiere la gente. Y ella más que nadie. El tiro de esquina a la hora Canigia. Fue Macalister. Fue Medero. Se vino Chunta. Como siempre Saldaña. El centro de Canigia. La saca Barrios. A buscar guerra. Con el Kili González. Lo estorbaba Arias. El lateral para Huracán. El lateral para Huracán dice Ruzio. Marzolini dentro de la cancha. Gritándole a Ruzio. Pero pareció... Lo va a expulsar, ¿no? Sí, claro que lo va a expulsar. Lo tiene que expulsar. Marzolini no puede entrar a la cancha. Y suspender el partido de él. Ahora sería interesante ver otra vez la jugada. Para ver si hubo falta del jugador de Huracán. Arias. Sobre él de Boca. A ver. Porque el Kili se cae tarde. Pero me parece que hubo un empujón del número 16 Arias. ¡A ver si el Kili González es un empujón del jugador! ¿Con quién se calentó? Para con Ruzio también. Se quedó Marzolini. Le está dando todas las indicaciones a Cachín Blanco. Antes de irse. Se quedó. Se quedó sentadito. Y lo advirtió Ruzio. No, lo echó. Lo echó. Lo que pasa es que no se va. Por eso, por eso. El juego está detenido. Ahí va. Y va a cruzar por el medio de la cancha. Bueno, pero eso también está muy mal. Porque Marzolini no puede interrumpir el partido él. Más allá de la bronca, del error de Ruzio. Interrumpir el partido y cruzar toda la cancha para irse por este vestuario. Marini enloquecido. Bueno, un error también del árbitro, de Roberto Ruzio. Otro error. Y se vendrá Walter Pico, entonces. Ahí está el cambio. Ingresa el 14, Walter Reinaldo Pico. Se retira el 9, Cristian Alberto González. El Kili. Al tiro libre para Boca. Le va a pegar Medero. Le quedan 15 minutos al partido todavía. La saca Medero para Yami. La aguanta contra Corbalanta. Y le dice a Ruzio que hubo mano del negro. Lo hizo rápido Pineda para Barrios. Con el gol de Martínez de penal, gana Boca. Recuerde. Arias. Va para Marini. Se viene Batimos. Amagando McAllister contra el Pipi. Aquí está Arias. Walter Pico antes que Marini. Lateral de Huracán. Y Walter Pico se vino sobre la izquierda como medio. Saldaña y Junta conforman esa línea de jugadores de Boca. Y ahora está más fresco Pico para conducir él. A ver. Arrancando Saldaña. Se viene Boca. La tiene Saldaña. Pica Marcico. ¿Por qué dije Marcico? Sí, Canigia. Pico. Corbalán. Pelotazo para Guerra. Fabri. Vivas. Ahí está Saldaña. Desde atrás Pineda. Lo voltearon Alberto Fernández. ¿Con quién se enojan en el banco, Matías? Con Ruzio. Dicen que Pineda lo mató a Saldaña. Que quedó en el piso. Y Ruzio deja seguir. La tiene Pineda. Aguanta Mauricio contra Vivas. Lo buscan a Arias. Está habilitado. El centro atrás para Mauricio Pineda. Y este huracán se viene por el empate. Le entró Pineda. Guerra por el empate. Gol. Gol. De huracán. Hugo Romeo. Guerra empata. Boca uno. Huracán uno. Nuevas náctas. Eso óptima fase dos. ¿Por qué cargar menos? Y Pineda. Que en esta jugada. Demuestra la modificación táctica de Kaviger en el segundo tiempo. Más como medio Fabri que se pasa. Guerra. Que alcanza a impactar la pelota justo cuando Navarro Montoya había quedado en el camino. McAllister estaba conteniendo al otro jugador de huracán. Y llega el empate más inesperado para la gente de Boca. Roger Morales. McAllister. Anda negro le dijo. Allí va Alfonso Amí. Lo va cerrando Barrios. La quiere Pico. La busca Canigia. La tiene Claudio. Va para Chunta. La dejó correr para Saldana. Se viene Boca. Y está Saldana. Y se viene Boca. Lo buscan a Chunta. Llegó Justito Gutiérrez. Ahí falta. Se retira el número cuatro Nelson Vivas. Ingresa el 15 Spoto. La gente apura a Boca. Ahí está arrancando el capitán. Se viene Fabri. Sigue Néstor. Lo busca Saldana. Boca quiere ganar el partido en esta. Y está Saldana. Y metió para Fabri. ¡A la Gutiérrez! Impresionante. De la mejor del partido. Esto de Fabri. Saldana. La corajeada de Néstor. Pegándole con el borde externo. Casi como cuchareando la pelota. Y muy bien Gutiérrez. Le pega Canigia en este centro. Saltaba Yamil. Agarra Gutiérrez otra vez. No le creyeron ni un segundo a Marini. Que estaba calambrado. Se había tirado antes del tiro de esquina en el área. Ahí está el surdazo de Néstor Fabri. Aparece Medero. Se van moviendo Canigia, Pico y Yamil adelante. La pelota va para Canigia. Salta Barrios. La busca Escoto. La tiene Pico. Metió para Escoto. Ahí está Escoto Canigia. Posición adelantada de Taibi. Tratando de penetrar por la espalda de Corbalán. Y en el momento en que partía la pelota. Había posición adelantada del jugador de Boca. Señalada por Taibi. ¡Toma el escoto! ¡Toma el escoto! Se ha llegado Luis. ¡No termina! ¡Llegame! Fabri es un atacante más. Está habilitado Néstor Fabri. Corbalán antes que Saldania. Se apura Boca. El lateral de Fabri metió para Saldania. Lo tiene encima Pineda. Otra vez con Néstor Fabri. Se va cerrando el capitán. Se viene Boca. Se viene Boca en el final. Ahí está Fabri. Quiere ganar Boca. Ahí está Fabri. Rusio deja seguir. ¿Qué habrá pasado? Medero mientras tanto. La busca Junta. Apura Boca. En el final con Escoto. Ahí va Daría. Ahí va Daría. Escoto. Sigue Escoto. Sigue Escoto. Falta. Tiro libre para Boca. A ver la jugada anterior. Fabri que entra gambeteando y sacándose gente de encima. Ahí está el capitán de Boca. Corbalán en el camino. Llegaba Roger Morales. La engancha con la derecha. Y me parece que Rusio tuvo razón. No se aprecia falta del jugador de Huracán. Si Escoto se acuerda cómo le pegaba en central. Boca puede ganar el partido en la última quizás. Es una gran chance. Veremos qué intenta Daría Escoto. Ahí va el goleador. Escoto. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Daría Escoto. A las 47. Boca 2. Huracán 1. El derechazo de Escoto. Al palo del arquero. Qué manera de debutar. Con qué responsabilidad. Varios que agacharon la cabeza. Escoto que la pone junto al poste izquierdo de Gutiérrez. En el que tiene responsabilidad el arquero. Pero de todas formas. Este festejo y este grito. Sobre la hora para un triunfo. Seguramente inolvidable para Escoto. Su presentación en la cancha de Boca. En su tarjeta va a decir. Jugué 15 minutos. Hice el gol del triunfo. Acaba de ganar Boca. El partido terminó y seguían corriendo. Escoto. Le dio la victoria al conjunto de Marzolini. Cuando parecía que no. Boca 2. Huracán 1 en el final. Boca 2. Ya. ¡Hey! Bueno. Boca 2.